Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y si quieren pueden agendar una hora conmigo en www.espaciocun.com sin importar en qué parte del mundo estén. Y créanme, se van a sentir mucho mejor hablando sobre su caso con un profesional. También ya está disponible mi workbook, aplicación de la teoría de apego en adultos en la vida real, lo pueden encontrar en la misma página, que les va a ayudar si están en contacto cero, si quieren recuperar a su ex, tener una relación más sana, sobre todo si quieren cambiar su estilo de apego a uno más seguro. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? En este video les voy a hablar sobre que a veces hay que ser fuerte y tomar una decisión por nosotros mismos. Si ustedes están en una relación que les está haciendo daño, donde su bienestar está en peligro, donde en suma y resta lo están pasando más mal que bien, donde sienten que están caminando en cáscaras de huevo, que todo lo que hagan o digan puede ser usado en su contra, que puede romper la relación, que esta persona se va a enojar, este es el momento donde tienen que dar un paso adelante, tomar una decisión por ustedes mismos y ser valientes y pensar y saber que muchas veces pueden perder a esta persona para siempre y estar dispuestos a eso. Y sé que cuesta, pero he visto que pasa un montón. ¿Qué pasa con el apego ansioso? Puede seguir por un montón de tiempo en relaciones dañinas. ¿Tres años? ¿Dos años? Muchas veces las personas nos dicen o me dicen a mí, mis pacientes, tiene un apego evitativo, pero quizás no es tan evitativo porque estuvo tres años con tal persona o dos años, pero tampoco sabes cómo es la relación, qué tanta cercanía hubo en ese año de relaciones, en esos dos años de relaciones. Entonces, lo mismo con el apego ansioso. Si ya lo están pasando más mal que bien, tienen que ser valientes, tienen que jugársela por ustedes mismos, tienen que trabajar en un cero contacto, soltar el resultado y este cero contacto no lo van a tomar por el otro para que el otro vuelva, lo van a tomar por ustedes mismos. Yo veo un montón de veces en estas relaciones donde la persona está y no está este compromiso sin nombre, por ejemplo, o compromiso con nombre, pero que la relación ya está tan mal y se mantienen ahí, como les comentaba recién. Esos son momentos donde ustedes tienen que ver qué es lo que quieren. No, quiero tener hijos ahora, quiero una relación linda, quiero una relación sana, no quiero sufrir más, no quiero alguien que esté y que no esté, que un día amanezca bien conmigo y que otro día amanezca mal por, no sé, por algo que se le pasó por la mente. No. Tienen que ser fuertes para acostar, pero a veces la única solución es jugársela por ustedes mismos. Y si este mensaje en este momento les está resonando, les está haciendo sentido, probablemente es porque se pueda aplicar a su situación. Muchas veces pasa eso. Yo tengo pacientes que me dicen, hoy en tal video te escuché decir tal cosa y me sentí tan identificado, es porque está haciendo el mensaje para ustedes. Muchas gracias por ver el video. Les mando un beso y un abrazo grande. Ya saben, si quieren pueden agendar una hora conmigo en espaciocon.com. Las sesiones por mail también son muy buenas. Los veo yo mismo. Me encantan las sesiones por mail. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias.